Señores, hay una cosa que les quiero decir sobre el tema de Vinicius Jr. Miren, en España muchos quieren acallarle, llamándole tonto. ¡Qué tonto eres, Vinicius! ¡Qué tonto eres! Vale, me parece perfecto lo que queréis, todo lo que queráis. Pero os voy a decir una cosa, yo llevo 28 años aquí, 28, que vienen en el 97. Y he servido a la patria, como quieren llamarlo, la patria, España. Yo ahí he visto gente racista, ¿vale? Vale, conmigo había uno que me dijo claramente, mira, oye, contigo no soy racista. Pero, porque tú hablas muy bien el español, pero con los que no hablan, ¿qué pasa? Los que no hablan bien, tienes que ser racistas con ellos, me parece. Con respeto de subnormales. A lo que os quiero decir, que queréis todo lo que estáis diciendo, que España no es racista y tal, y que sea una minoría. Una minoría. A mí me parece que no es minoría. Es más que minoría. ¿Vale? Y al chaval, el chaval, Vinicius Jr., no hace más que jugar a fútbol, y lo hace muy bien. Lo que pasa que, cuando actúa un racista hacia él, que no os dais cuenta de que el que actúa contra él, que son muchos, que no es minoría, como decís, que son muchos, pues él intenta luchar contra eso. Y a vosotros os parece mal, y mira, yo seré lo que queráis que sea, un falso, un tal, un cual. Mira, yo le apoyo a Vinicius Jr., que en realidad queda mucho, muchísimo, por mejorar en España. Queda muchísimo, por mejorar. Decís que son una minoría. Solo, mira, ponte al lado de un negro. Hacer un TikTok. Un directo. Al lado de un negro. Y verás cuánta minoría es. Porque no es solo minoría. Es más que una minoría. O sea que, para mí, lucho a favor de Vinicius Jr. Y estoy a favor, y no estoy a favor de esta gente que dice que es una minoría. Podéis dejar que se juegue el Mundial en España. A mí eso me da, me es indiferente. Pero sí que os digo que Vinicius Jr. no se equivoca en lo que dice. No se equivoca en lo que dice. Que en España hay mucho racismo. Sí, hay mucho racismo. Sí, y demasiado. Eso lo notamos. La gente de fuera, latinos. ¿Os acordáis de lo que pasó con Perú en Madrid? A ver si hacemos un poco de recapacitación de las cosas que van pasando. Un minusválido por ser negro le mataron en Madrid. Y muchas cosas que pasan por Valencia. A ver si recapacitamos y aceptamos los hechos y las realidades. Que es lo que quiero dejaros claro. Porque Vinicius no está haciendo nada mal. Está jugando al fútbol bien y por rabia de cómo juega y que se va de muchos. Que yo he sido futbolista también. Y es normal tener rabia. Pero lo que no es normal es ser un racista e ir contra él. ¿Vale? Venga, señores. Piensen las cosas bien y acepten. Acepten la realidad. Que este chaval dice las cosas y yo, como español o como vasco, como queréis, mira. Estoy a favor de él y España tiene que cambiar mucho. Aquí en País Vasco no hay mucha gentuza así, que diga yo. Yo digo gentuza a los racistas. No hay mucha gentuza así, aquí. Pero España sí es racista. Hay mucho que cambiar en España. Hay muchísimo. Venga, buenas tardes. Sentir, os joda, os duela o no os duela. Mira, es lo que hay y es la pura verdad. Es la pura verdad. Venga, pasadlo bien. De la Minyamal ya han dicho muchas cosas. De Morat también han dicho otras tantas. Y mira, tenéis mucho que cambiar. Mucho hay que luchar todavía en España. Y si queréis cambiar, hacerlo desde ya. Venga, señores.